Muy bien, estamos de regreso, ya se pone el ambiente cercano al fin de semana, que quizás se van a la playa, tú nos vamos a nosotros y nos vamos a la playa. Ah, sí, nos vamos a la playa. Sol, arena, playa, chicas en bikini. Ah, sí, chicas. Bueno, por favor, estén pendientes porque tendremos una sorpresita que grabaremos en la playa, pronto les comentaremos. Pero ahora entramos en otro tema, un tema realmente que nos preocupa, señores. Escuchen eso porque quizás usted ha caído en las redes de estos famosos chulqueros. Y es que entre el 2010 y 2019 la Fiscalía General del Estado ha recibido 2.560 denuncias contra chulqueros en el Ecuador. De esas, apenas 71 llegaron a juicios y 32 terminaron en sentencia condenatoria. Es que recurrir a un chulquero es una práctica muy conocida en nuestro país. Efectivamente. Y las personas piden préstamos, dinero a estos individuos para salvarse de una emergencia financiera. Sin embargo, en muchos casos pierden mucho más. Sus bienes, sus negocios e incluso también hasta su vida. Si posee tantos riesgos esto, ¿por qué la gente sigue yendo donde los chulqueros en el Ecuador? Vamos a conocer entonces cuál es la real situación. En Ecuador se ha vuelto muy común prestar dinero de manera informal. Algunos dicen que porque para hacerlo en los bancos se necesitan muchos requisitos, por lo que terminan recurriendo a los famosos chulqueros. El chulco no es otra cosa que la usura, es ese préstamo que se hace a una persona que no está legalmente autorizada para hacerlo y que cobra un interés superior al permitido por la ley. Pero en Ecuador, ¿es considerado un delito? Es ilegal porque lo que se pretende como sociedad, lo que pretende el Estado, es que las personas acudan a las entidades financieras para realizar los préstamos y no ante una persona natural que puede cometer este tipo de delitos. La ley establece que cuando una persona realiza este préstamo y establece un interés legal mucho mayor al establecido por el Banco Central, hay una pena de prisión. Esto es de 5 a 7 años de prisión. La tasa máxima que una entidad financiera puede cobrar es del 30,5%, mientras que según datos del Ministerio de Interior, los chulqueros exigen a partir del 120% o más del interés anual. Si bien es cierto prestan dinero de forma inmediata, este es su modus operandi. Los prestamistas ofrecen créditos sin trámites a quienes tengan deudas. Para recibir el dinero, las víctimas firman letras en blanco, una condición de todo chulquero. El cobro generalmente se lo hace puerta a puerta en moto. Si no se pagan las cantidades requeridas, el deudor es amenazado o agredido físicamente. Y al no pagar, el usurero puede apropiarse de sus bienes. Si conocemos a alguien que esté cometiendo este delito, ¿dónde debemos acudir a denunciarlo? A la Fiscalía General del Estado a poner su denuncia. Ahí se le va a señalar un fiscal, quien va a hacer las investigaciones del caso, para poder dar con la persona y con los elementos de convicción suficientes para llevarlas a juicio. Y cuando se establece mediante sentencia que dicha persona es culpable por el delito de usura, no solo tiene que pagar por prisión, sino que tiene que devolver a los perjudicados el dinero que cobró por este acto ilegal y también cualquier tipo de hipoteca o prenda que se le haya dado por ese concepto. Lastimosamente, en la actualidad, son muchos los que acuden a los chulqueros porque están sin trabajo. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, hasta junio del 2019, más de 366.000 ecuatorianos estaban desempleados. Si estas personas van a una casa financiera, no podrán acceder a un crédito. Sin embargo, la usura no es la solución, pues no solo terminarán pagando el doble de lo que prestaron, sino que también ponen en peligro su vida y la de sus familiares. ¡Gracias!